Hola amigo, ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Es muy rico, probarlo junto a vos, un buen café, es café con voz, es café con voz. ¡Viva la campanita! La culebra la murillo, se te escucha gracioso. El hecho de que no le diga no significa, mi estimado Harold, que ha dejado de ser culebra. Es culebra, y de las peores. Una mujer que le dio la espalda a su hija violada por el degenerado de su marido, es una culebra, simplemente es una culebra. Bien, me acompañan en estos minutos del programa tres jóvenes, valiosos, valientes, comprometidos. Mildred Rayo, que fue también de las que pagó con cárcel su osadía, entre comillas, de pedir cambios en el país. También está Denny García, que fue encarcelado por casi cuatro años, veterinario de profesión y comprometido con la lucha. Ahora se encuentra en Estados Unidos, al igual que Mildred, venía en el avión de los más de 220 secuestrados políticos. Y Douglas Castro, catedrático, y uno de los muchachos que ustedes más rápido reconocen también, de los rostros que se identifican con la lucha de abril. Dice Anonymous, el ciudadano mexicano nicaragüense, Arnoldo Guillén, fue secuestrado hoy en Corinto por la Guardia Orteguista. Sí, vamos a poner usted en el cartel de Arnoldo Guillén, doña Dicla. Aquí lo tenemos, lo que pasa es que vamos a hablarlo después, pero ya que lo mencionás, Anonymous, aquí está. Tenemos nosotros también como parte de los secuestrados en estas últimas horas, Arnoldo Guillén. Aquí está esta persona que ha sido secuestrada por la dictadura. Dice, detenido arbitrariamente por la policía sandinista en Corinto, Chinandega, solo por no coincidir con las políticas de la dictadura. Exigimos su inmediata liberación y respeto a su integridad física. Arnoldo Guillén, mentes libres, está compartiendo esto. Así que, exigimos la libertad de él como la de los 38 secuestrados políticos que ya estaban enlistados, entre ellos Monseñor Orlando Álvarez. Muchachos, Mildred, Douglas, Dennis, bienvenidos a Café con Voz. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Luis. Un placer estar con ustedes, también con los que comparten este espacio y con toda la audiencia en este día tan especial como es el 19 de abril. Hola, Mildred. Bienvenido. Hola, un saludo a todos. Espero, no sé si me escuchan. Sí, te estamos escuchando. Bien, gracias, Mildred. Dennis, bienvenido. Un saludo a todos. Gracias por la invitación, Luis Galiano. Siempre un placer de invitaciones y estamos aquí para compartir con todos los que nos están escuchando. Gracias a los tres por estos minutos. Comienzo con Mildred. La pregunta es para los tres, pero la comienzo con Mildred. Reflexiones iniciales cinco años después. Pues pareciera que fue ayer cuando las imágenes las repasamos una y otra vez. Pareciera que estamos viviendo esto hace una semana atrás o unos días atrás. ¿Cómo lo ven hoy, cinco años después? Ortega está ahí, sigue en el poder, debilitado, aislado, pero sigue en el poder. Sin embargo, la resistencia también se mantiene. Bueno, todos sabemos que ha sido una trayectoria complicada. Creo que todos, creo que todos pensamos igual que esto se extendió más de lo que pensamos. Sin embargo, todos sabemos que seguimos aquí resistiendo, que estamos dando lo mejor de nosotros, desde nuestras trincheras, desde donde podemos y siempre alzando nuestra voz por quienes no pueden. Ok, Dennis, ¿cómo lo miras vos? ¿Tus reflexiones? Sí, bien decía Mildred, esto ha sido largo. Ha sido una lucha que muchos se han ido. Hay algunos que se han rendido, pero nosotros pensamos que la tarea sigue inconclusa y que por un futuro mejor para Nicaragua tenemos que seguir con una convicción inquebrantable. Porque es intolerable ser parte de la injusticia, siempre lo he dicho. Gracias, Dennis. Douglas. Bueno, yo quiero destacar lo que plantea Dennis al final, que nosotros estamos comprometidos en esta lucha, no solo porque queremos una Nicaragua en paz, justicia y democracia para nosotros, para nuestra descendencia, pero también por los que fueron asesinados y también por aquellas personas que lucharon y que lamentablemente no vieron el resultado de esta lucha. Pienso en el papá de Álvaro Conrado, que recientemente falleció. Y una cuestión que quería destacar yo es, en el 19 de abril específicamente, yo estaba dando clases en la UCA en ese momento, y muchas veces en ese momento se decía que los jóvenes estaban muy distanciados de la política o que no les interesaba, pero realmente yo sentía todo lo contrario en las universidades, que había mucha crítica, pero esa crítica no se cristalizaba en protesta o no se cristalizaba en apoyar a sectores opositores, precisamente porque antes de abril no había algo que jalara a la gente a las calles. Y abril fue eso, precisamente se rompió el dique y salió todo ese ánimo que sobre todo estaba bien guardado dentro de las universidades. Gracias Douglas. Pregunta para los tres igual. La pregunta es para los tres y vamos en el mismo orden. Hoy día hay muchos, como decía Dennis, que se han rendido, otros que se han retirado. ¿Dónde ubican a la juventud? Porque antes de abril, como mencionaba Douglas, había una apatía, cierto distanciamiento, Messi, Cristiano Ronaldo, el Real Madrid, el Barcelona, quién gana, quién pierde. Eso es lo que platicaban los jóvenes hasta antes de Indio Maíz, ¿verdad? Antes estuvo Ocupa Inns, pero después de Ocupa Inns hubo un letargo ahí. Vinieron los campesinos con el canal y también protestaron. Pero hoy día, después de cinco años, ¿dónde están los jóvenes? ¿Se retiraron realmente? ¿Qué sienten ustedes? Los que están fuera, sé que están en la lucha y la mayoría tienen, se coordinan, platican, empujan. Sus contactos dentro, ¿cómo están, Mildred? Yo te digo, y es algo que voy a mantener como de aquí en adelante, los jóvenes, hemos sido los protagonistas de toda esta lucha. Hemos estado al frente, hemos sido los primeros en responder. En verdad que, como dijo Dula, estuvimos apáticos un tiempo, pero no era que no nos interesara, era que no teníamos cómo sacar todo nuestro pensamiento, dónde proyectarlo, dónde transmitirlo. Y ahora yo te digo, hace poco, para la celebración de Semana Santa, toda la fiesta católica, quienes estuvieron y quienes dieron la fuerza y la marcha de salir, hacer sus procesiones y demás, fueron los jóvenes. Ahí vimos a jóvenes corriéndose de la policía porque ellos querían salir a expresar su religión, a expresar su sentir, su pensar, qué es lo que nos ha mantenido, qué es lo que nos sacó en las calles desde una primera vez, desde un inicio. Y yo por eso sigo y mantengo. Los jóvenes somos y seremos protagonistas. En diferentes etapas, en diferentes momentos, pero vamos a seguir siendo protagonistas. Y más adelante, a como preguntaste, si nosotros tenemos contacto con la gente que está dentro del país, claro que la mantenemos. Hay un grupo muy grande de jóvenes, incluso desde aún, muy grande, que sigue estando allá, se sigue pronunciando, a pesar de todas las represiones que nosotros vivimos por publicar nuestros pensares en las redes sociales, porque nos condenaran por las publicaciones que nosotros hicimos. A pesar de todo eso, los muchachos desde dentro, desde nuestra organización, se siguen pronunciando. Nosotros incluso a veces les decimos que le bajen un poco el gas, que no sean tan confrontativos, porque los puede llevar a la cárcel igual, porque sabemos que están agarrando gente presa aún, justamente como el señor de hoy, que es mexicano, que lo agarraron en Corinto, Chinandera. Entonces, nada, yo te digo, nosotros hemos resistido desde el primer momento y seguiremos resistiendo. Es nuestro compromiso. Gracias, Mildred. Dennis, ¿cómo está la juventud? Yo quiero decir una cosa, Luis. La juventud ha demostrado a lo largo de estos cinco años que quieren democracia. Y yo quiero, analizo todo esto, porque la verdad que el nicaragüense común, el pueblo, para mí, no sabe lo que es la democracia, en general, hablo en general. Y les da miedo, les da miedo arriesgarse a la democracia, porque en la democracia, vertí tus opiniones, te critican, tenés que recibir críticas, tenés que aceptarlas, tenés que reformularte. La democracia es muy activa y por eso los jóvenes son necesarios. Muy necesarios. Yo, como cofundador del MA18, que aún existimos, tenemos ya cinco años de existir, estamos exiliados por todo el mundo, en España, en Canadá, aquí en Estados Unidos, en Nicaragua todavía, y todos somos jóvenes, tratando de darle una nueva historia a Nicaragua, porque esto es historia. Hacer democracia es hacer historia, porque el pueblo le da miedo irse a la democracia, porque Daniel le tiene miedo a la democracia, porque él sabe que él ya no es apto para gobernar, él solo se mantiene por la fuerza, solo se mantiene por la intimidación, por la coacción, y buscando aliados que son más brutales, que él, como Irán, como Rusia, y los jóvenes, sí queremos un cambio, y el compromiso de todos los jóvenes, debe ser una nueva Nicaragua, para los futuros jóvenes. Dejar el egoísmo aparte, que creer que somos los dueños de Nicaragua, el sandinista común cree que Nicaragua es de ellos, y está equivocado, Nicaragua es para todos los nicaragüenses, y los jóvenes lo hemos demostrado, porque hemos puesto la sangre, hemos puesto el sacrificio, y lo seguiremos poniendo, ¿saben por qué? Porque Nicaragua vale la pena. Cuando me dijeron que nos quitaron nacionalidad, a mí, con todo esterrado, casi me quitan la vida dos veces, casi me quitan la vida dos veces, me encerraron por cuatro años, me quitaron mi nacionalidad, y aquí sigo. ¿Por qué? Porque sé que mi sacrificio, y el de todos los jóvenes de Nicaragua, es por una Nicaragua mejor, una Nicaragua democrática, con justicia, con transparencia, con una Nicaragua, que logre darle a los mismos jóvenes, una perspectiva diferente de lo que es la vida, de lo que es la política, de lo que es la democracia, y que todos esos viejos decrépitos, que creen que son los dueños de Nicaragua, por las armas, están muy equivocados, porque están destruyendo el país, y no se dan cuenta, porque están enajenados, están cerrados, y su mente no deja ver que es mejor que los jóvenes tomen la batuta en esto, y que tenemos capacidades para aportar al país, que no solo es lo que ellos dicen, también queremos aportar. Y por eso hemos luchado, por que nos escuchen, y vamos a seguir insistiendo en que la juventud tiene que ser parte de todo cambio democrático. Gracias Luis. Gracias Denis. Douglas. Bueno, yo creo que los jóvenes, al igual que la mayoría del pueblo de Nicaragua, se podría decir que está expectante, ante el entorno, pues, todos los contactos que nosotros tenemos en Nicaragua, siempre están diciendo, ¿qué estará pasando? ¿qué va a pasar? Pues, porque hay mucha incertidumbre, y yo creo que hay que destacar, que ahora estamos hablando de otros jóvenes, una nueva juventud, pues, aquella camada, que en el 2019, tenía entre 11, 15 años, que algunos de ellos, no participaron en el, en el estallido, aunque había bastantes jóvenes de niños, pues, prácticamente, hoy tienen entre 16 y 21 años, y son los que vimos nosotros, pues, que se rifaron a salir ahorita en Semana Santa, o antes de Semana Santa, porque recordemos que no solo fueron las manifestaciones de los, de los irineos, o de estas personas involucradas en las judías en Semana Santa, sino que hubieron jóvenes en Chinandega, que anduvieron pegando stickers, pidiendo premio Nobel de la Paz para Monseñor Álvarez, entonces, yo creo que, esa es una nueva generación, una nueva camada de jóvenes, que está en Nicaragua, que no está conforme para nada, porque lo que hay que destacar, es que, esos jóvenes se han resistido, a todas las prebendas, a toda la línea clientelar del régimen, a toda esa política de pan y circo, de alienarlo, de la realidad, y son críticos, pues, pero, son tan expectantes, y con mucho cuidado, si bien es cierto, en el 2019, porque la mayoría pensaba, que la solución era en el corto plazo, es por eso que la mayoría se fueron a las calles, hoy saben que no es así, pues, que el riesgo es demasiado alto, y que no van a asumir, los costos que han pagado, gente como la que está en este programa, que estuvieron cuatro años, un año, y que fueron sometidos a torturas en la cárcel, o ya no digamos los que fueron asesinados, es una juventud expectante, con mucha incertidumbre, que es crítica, que se resiste, a ser dominado, o pertenecer a la juventud sandinista, y que en determinado momento, va a jugar su papel, yo me refiero específicamente, a esa nueva camada, porque las que participó, y fue más participa en abril, pues ya tienen 25, 30 años, además del tema político, también se están conjugando, sus desarrollos profesionales, el reconstruir su vida, pero también igual, siguen comprometidos. La pregunta que sigue, y es la penúltima, es, ¿qué sostiene a Ortega en el poder? Las armas, la fuerza, la falta de unidad, todos los factores a la vez, porque yo soy de los que creo que, las armas es importante, y la violencia también, pero creo que, la falta de unión en la acción, de las diferentes fuerzas, que se declaran opositoras, tiene una incidencia, Mildred, ¿qué crees vos? Fíjate que, yo no lo tengo, es verdad que, hubo sus errores, antes de, de toda la encarcelada, de todos los, los 222 que salimos, habían discrepancias, de opiniones, de, ¿por qué camino vamos? ¿Con quién nos vamos? ¿Qué es lo más correcto? ¿Qué no? ¿Qué es lo más viable? ¿Qué no? O sea, había muchas discrepancias, sobre, sobre esa misma línea. Sin embargo, después de, de la liberación, de todos nosotros, y las, las entrevistas que hemos dado, que han dado varios, es clara la sintonía, en la que estamos la mayoría. O sea, todos estamos claros de que, tal vez no vamos a hacer, un revoltijo de letras, y nos vamos a unir, pero estamos claros que, punto, es que vamos a hacer, lo, la, las diferentes acciones, en contra del régimen. Y no necesitamos estar, en una misma casa, por ejemplo. Porque eso, eso no, no, nos quitaría la diversidad de opiniones, que, que tenemos. Nos quitaría el gusto, de lo que es la democracia, porque al final, eso es la democracia. Poder convivir, con todas las personas, aunque piensen diferente a uno. Entonces, yo creo, que todos estamos claros, de que, tenemos que trabajar, con nuestros contactos internos, del país. Ver la manera, en como, esta oposición, se reorganiza. No permitir, que un estallido, no vuelva a agarrar movidos, no estar listo. Las incidencias internacionales, todo, todo estamos claros, que esos son los pasos a seguir. Y hemos visto como, en los diferentes eventos, han estado personas, de diferentes organizaciones. Y han convivido, y hemos estado, y hemos participado, y hemos tenido las mismas opiniones, dirigidas hacia el mismo rumbo. Entonces, yo creo que lejos, lejos de esa unidad, de la que tanto hablamos, no está. Solo tenemos, bueno, también, un empezar casi de cero, para la mayoría, y obviamente, el retomar, el camino, va a ser un poco más tardado. Pero, creo que, el camino, está claro. ¿Cuál es la ruta? Eso está claro, sigue siendo claro. Nadie se pierde. Denny, te escuchamos. ¿Cuál es la ruta? Luis, creo que, aparte de eso, con Rayo, la verdad es que, hay mucha división, y hay gente, que, fomenta la división, y yo no sé, por qué lo hacen, porque, no, yo no, hay alguien que me dijo algo, que lo quiero compartir hoy. Saquemos Ortega, y después nos arreglamos, nosotros. El que hizo esto, el que hizo lo otro, el que se robó aquello, el que, eso ahorita no tiene cabida, enfoquémonos, en, que Nicaragua, esté libre de la dictadura, y le digo Nicaragua, porque Nicaragua, es la que está presa. Todos los 222, fuimos desterrados, pero, yo me siento, que mi vida está cambiando, conforme, me adapto aquí, poco a poco, que es difícil, tú lo sabes, pero, mi país sigue preso, mi familia, mis seres queridos, mis amigos, mis compañeros de universidad, como decía, este muchacho, y es cierto, cuando, un día como ella, cinco años, yo estaba, en el semáforo del Edén, y habían niños, de 15 años, de 16 años, diciendo, no vamos a permitir, que maten a los estudiantes, niños protegiendo a los estudiantes, y, es increíble, que, muchos, han olvidado, porque no estuvieron en las calles, el sacrificio, que los jóvenes, y que mucha gente hizo en las calles, hay todavía víctimas, que siguen pagando el precio, de lo que, otorgaron en las calles, esa explosión, de hace cinco años, yo la recuerdo, y todavía se me eriza la piel, y eso que, he pasado por muchas cosas, y yo pienso que vale más, la unidad, para sacar a la dictadura, liberar al país, y después, entre nosotros, nos arreglamos después, creo que somos, más preparados, para un diálogo, porque nos gusta la democracia, y una vez que sea como la dictadura, vamos a demostrar, que tan democráticos somos. Gracias, Denis. Douglas, ¿qué sostiene la dictadura, según tu visión? Bueno, para mí, son todos los factores, pero creo que hay que, diferenciar el orden, pues, para mí, en mi criterio, el principal factor, es precisamente, la fuerza, yo sostengo, pues, de que hay un proyecto dinástico, en Nicaragua, que ellos se ven, la perpetuación, de pasárselo a Rosario, después pasárselo a Laureano, para mí, ese es el principal factor, pues, el segundo, tiene que ver, a mi criterio, con las alianzas internacionales, y que no ha habido, no hay una decisión internacional, de presionar con más fuerza, sancionar con más fuerza, el tercero, la cohesión interna del régimen, y en el cuarto, como te digo, todos son importantes, este es el orden que yo les doy, es el tema de la oposición, de una oposición fuerte, porque lo primero es, que la oposición sea fuerte, para ser fuerte, tiene que estar unida, pero, y para estar unida, necesita tener una estrategia, necesita tener táctica, objetivo, y para mí, ahí es el reto, pues, yo creo que eso es, pues, porque la pregunta es gruesa, eso es para un programa, tres programas enteros, sobre todo, porque yo creo que el reto de la oposición, es lo que planteaban los compañeros anteriormente, es un tema de tolerancia, de métodos, de estar claros, de cuál es el objetivo, y de cómo vamos a llegar a ese objetivo, porque todos decimos, queremos que Daniel Ortega se vaya, pero, ¿cómo se va a ir a Daniel Ortega? Y ahí es donde necesitamos la discusión seria, de qué es lo más viable, y cómo aportamos todo, para esa salida, pues, porque hay muchas voces, y creo que muchas veces, esos son los factores de división, que se podrían decir, aquellos que plantean, de que la salida es insurreccional, otros que plantean, de que debe haber una negociación, y unas elecciones, entonces, hay un sinnúmero de diferencias, ojo, lo que sí no podemos tolerar, en la oposición, es la intolerancia, ¿a qué me refiero con eso? Pues, de que nosotros debemos de ser democráticos, nosotros no debemos de ser sectarios, y tampoco debemos aspirar, a ser una oposición, un compensamiento único, para eso está el Frente Sanilista, entonces, la oposición debe ser democrática, plural, y, y apostar a eso, pues. Tolerante, respetuosa, y dar el ejemplo de que, si cambian las cosas, si sale Ortega del poder, no vamos a repetir los patrones, ni vamos a estar, diciendo esto sí, esto no, porque, y persigamos a esto, y paredoniemos a esto, y vamos, porque estaríamos cayendo prácticamente, en lo que estamos, contra lo que estamos luchando, para cerrar, el mensaje, de cada uno de ustedes, a la dictadura, que cree que gana, la dictadura cree que gana, cinco años después, porque, no hay marchas, porque no hay manifestaciones, ella cree que gana, y la, el mensaje de cada uno de ustedes, también, para quienes estamos, empujando, desde hace cinco años, el cambio, que yo decía al inicio del programa, estamos en la línea correcta, estamos en la ruta, correcta, y estamos del lado correcto, de la historia, pero que nos faltan, los elementos que hemos estado hablando, para lograr, ese objetivo, Mildred, Dennis, Douglas, esta es la, su cierre, bueno, la voy a guiar, casi para ambas caras, estamos claros, que la, que la dictadura, tiene temor, tiene temor, del recuerdo, de lo que es, el 19 de abril, del 2018, si no, no hubiesen creado, este día, de la disquepaz, hoy no hubiese salido hablando, le dolemos, le duele nuestra historia, le duele la historia, que nosotros, impulsamos, y por eso mismo, nosotros tenemos que seguir adelante, al final, esto, esto, una carrera de resistencia, no de rapidez, tenemos que demostrar, como oposición, como pueblo, como gente que quiere, un cambio democrático, salir adelante, y tener una mejor vida, para nosotros, para nuestra familia, para los que siguen, para nuestros amigos, para todos los nicaragüenses, tenemos que estar claros, que juntos, vamos a hacer la lucha, vamos a hacer la resistencia, y a como dicen, vamos a aprender, a respetarnos, y a avanzar, en todo este, este, este camino, que nos hace falta, hay que seguir resistiendo, Dennis, te escuchamos, Daniel Ortega, y todo tu séquito, sin armas, lo estamos derrotando, sin armas, solo con el poder, de la razón, la ayuda de Dios, y el amor al prójimo, cosas que a ti, te faltan mucho, y, todo tu poder, tu arma, tus disque aliados, un día, se te van a traicionar, y te van a dejar, y te vas a sentir, todo el peso, de la soledad, por tu arrogancia, y por tu, falta de empatía, hacia tu propio pueblo, juraste un día, no ser, sacar al dictador, y hoy sos peor, el que quitaste, o ayudaste a quitar, me das lástima, porque soy un ser, que ya no sé, no te quiere, ni en tu país, ni fuera de tu país, y te digo, vos y tu esposa, y todos tus hijos, también me dan lástima, que, porque, están haciendo, que tu apellido, sea aborrecido, como fue, en su momento, en la historia, también aborrecido, el nombre de Adolf Hitler, en Alemania, va a pasar, a las páginas oscuras, de la historia, de Nicaragua, y yo soy una vergüenza, para todos los nicaragüenses, soy una vergüenza, y yo, por eso nunca, voté por vos, ni antes, ni hoy, ni después, ni jamás, porque no merecé, ni siquiera, el agrado, de los jóvenes, ¿qué le digo a Nicaragua? ¿qué le digo a mi país? Hay que resistir, hay que intentar, volver a la democracia, ¿por qué? porque sólo así, vamos a escribir, una historia diferente, a la que ya, hemos leído, no respetamos la historia, me parece, que hay que leer bien, todo el sector, toda la oposición, debe leer muy bien, las 30 medidas, que, hace poco, ayer, publicó, el Centro Iberoamericano, de Derecho Humano, me parecen, bastante acertadas, tenemos colaboradores, internacionales, en Derecho Humano, en Justicia, y hay que seguir avanzando, esto, como dijo Rayo, es de resistencia, lo estamos haciendo, por un mejor futuro, para todos nosotros, para Nicaragua, y para todos los que nos están ayudando, y, fuerza Nicaragua, no lo hemos dejado solos, ni lo dejaremos solos. Gracias, Denis, Douglas, te escuchamos. Bueno, ¿qué es ganar para la dictadura? Ganar para la dictadura, no sólo es estar en el poder, sino, entre comillas, volver a la normalidad, o al previo abril, en el que no existía, ese descontento, que hay actualmente, entonces, ellos no están ganando, ellos no han recuperado, lo que quieren recuperar, que es cierta legitimidad, cierto conformismo, de parte de la ciudadanía, ellos saben que, pasa todo lo contrario, para las personas, que estamos en esta lucha, es precisamente seguir, no rendirnos, yo creo que debemos, estar orgullosos, de todo lo que hemos logrado, no es baladir, pues, de que Daniel Ortego, esté siendo acusado, por crímenes de lesa humanidad, que sea un paria, a nivel internacional, y sobre todo, a lo interno, de la misma izquierda, yo creo que todo eso, es un logro, para la oposición nicaragüense, para el pueblo de Nicaragua, no están ganando, nosotros estamos resistiendo, y tarde o temprano, esta dictadura va a caer, y vamos a tener el reto, de construir una Nicaragua, en democracia, en libertad y justicia, quería cerrar, con una pequeña cuña, es invitarlos, a la vigilia, abril vive, que va a ser a las 7 pm, hora de Nicaragua, en las redes de Agún, pero varios medios, van a estar transmitiendo, va a participar, Carlos Quinn, Paula Bertol, Tiffany Roberts, Eric Micoya, y va a estar de, Joss, Iván Taylor, de CBS Miami, muchas gracias Luis. Esta es la invitación, que está, haciendo Dula, ya se la hemos mencionado, antes nosotros, a las 7 de la noche, hora de Miami, solamente díganme, si o no, estamos, estábamos, mejor, estábamos mejor, cuando estábamos peor, dicen algunos, es cierto, porque, antes de abril, dice que estábamos mejor, y que ahora estamos peor, Mildred, Douglas, y cierro con un tenis, ahora, obviamente, ni antes estábamos bien, y ahora estamos peor, antes había un descontento abismal, y ahora, ya nadie lo soporta, Douglas, gracias, Mildred, antes vivíamos una farsa, yo creo que salimos de esa farsa, y eso es positivo, salir de esa farsa, y ver la realidad, en su crudeza, ver la verdadera cara, del sandinismo, que es la destrucción, los cubanos dicen, esto se está poniendo bueno, porque se está poniendo feo, algo así, no recuerdo cuál es la frase, pero creo que, por lo menos, eso es positivo para Nicaragua, porque no podíamos vivir, bajo esa ilusión, bajo ese espejismo, que era la dictadura, antes del 19 de abril, Dennis, así es, como dicen los muchachos, las máscaras, se cayeron, las máscaras de los dictadores, se cayeron, aparentar ser buenos, y que ellos, han logrado la paz, ni ellos tienen paz, porque saben, de que ellos no querían paz, ellos querían, una dictadura, en lo cual ellos, fueran amados, quieren amor a la fuerza, pero es todo lo contrario, que han recibido, y Nicaragua, ya no vive un sueño, ya la revolución, del frente salinista, ya no es, ni será, recordada, como en su principio, ellos pensaron, fue un fiasco, para todos los que tuvieron, para todos los que tuvieron, que ver, en esa revolución, pienso yo, que fue un fiasco, en quitar una dictadura, para poner a otra, y que, salió peor, así que, yo se los digo, con toda certeza, y seguridad, esto trago amargo, este proceso, de cambio, va a costar, va a doler, pero, es mejor para todos. Gracias, leo nada más, un mensaje, para que se queden con esto, que me lo mandó, una de las, nuestras seguidoras, más fieles, mi respeto, para la juventud, de Nicaragua, una juventud, que sabe, lo que es una lucha, desde abril del 2018, y una juventud, que sabe también, de, toda la lucha, que ha pasado en Nicaragua, me encanta, y es admirable, ver el conocimiento, de ellos, que pueden ser mis hijos, sigan luchando, sigan estudiando, y preparándose, por el futuro, azul y blanco, de nuestra patria, en mis ojos, dentro de todos, estos jóvenes despatriados, veo un futuro líder, y un futuro, que va a estar, al frente, un futuro, hombre o mujer, que va a estar, al frente de Nicaragua, Dios, me los bendiga, muchachos, sigan luchando, dice, una de nuestras seguidoras, y con ese mensaje, les agradezco, a Mildred, a Dennis, y a Douglas, por habernos acompañado, en esta fecha tan especial, seguimos peleando, desde abril, hasta la libertad, cuídense. Cuídense. Gracias. La madurez, que tienen estos muchachos, siempre a mí, me satisface, como dice nuestra amiga, es, es lo que hemos, y debo decirlo, con toda la propiedad, es lo que hemos, preparado, para un país, mejor, que si va a ser, mañana, o pasado, o dentro de un mes, o dentro de, en el tiempo que sea, estos muchachos, que les ha costado, el carne propia, asumir, verdad, la lucha, ponerse el país al hombro, echarse el país al hombro, y seguir peleando, aún cuando han pasado, imagínense Dennis, el cuatro años, encarcelado, yo no sé, yo soy, yo puedo hablar, en las hipótesis, pero no sé si, después de cuatro años, estar encarcelado, saldría, con ánimos, de, pelear más, y mi familia, Dennis tiene hijos, tiene familia, de la que está separada, de la que está separado, perdón, igual Mildred, igual, igual Douglas, no que tienen hijos, sino que tienen familia, y les duele, lo que ha pasado, y sin embargo, uno en el exilio, como es Douglas, que está en Colombia, Mildred, que vino en el avión, igual Dennis, que vino en el avión, acá de Estados Unidos, ahí están, y ese, si ellos, que han asumido, los costos, más altos, el más alto, es la muerte, después de la muerte, es esto lo que les ha pasado, salen y dicen, aquí estamos, porque nosotros vamos a sentir, que hay que doblarse, y hay que, ahuevarse, como decimos popularmente, porque la dictadura, no va a caer, la dictadura va a caer, estamos empujándolo, y van, y van, y pueden hacer, todo lo que quieran, y hacer marchas, cambiar el nombre, es más, pueden cambiarle el nombre, a los días de la semana, si quieren, ahí aparecen, en videos ridículos, diciendo, que hace cinco años, no respiraban la paz, que tienen hoy, que en realidad, un animal, sandinista, hablando ahí, sandeces, expulsando flatulencias, por el hocico, hagan lo que quieran, van de salida, y los estamos empujando, para que se vayan, vamos a hacer la pausa comercial, sigale dando me gusta, café con vos, se nos fue la señal, por un momento, la verdad, ahorita, están los, están los mejunjes, y está, o sea, desde ayer están, atacándonos con fuerza, atacando, pero, aquí estamos, peleando, aquí estamos luchando, aquí estamos transmitiendo, dice Sonatina, primero sacar a Ortega, después sacan, hasta los recibos del súper, y hagan cuentas, primero, es sacar a Ortega, esa es la, la señal, y aquí también, Charles, ITH, dice, por nuestra juventud, por nuestro futuro, por nuestra vida, seguiremos en la lucha, desde abril, hasta la libertad, no se vayan, el programa, todavía, tenemos, uff, hay programas para rato, todavía, hay programas para rato, y, antes de ir a la pausa, la familia Multiservice, le recuerda que, es un solo lugar, y ahí hay, cantidad, de respuestas, para sus problemas, problemas de envío, o, usted necesita envío de carga, a Nicaragua, si, en la familia Multiservice, encuentra, ese, ese servicio, claro que si, reparación de crédito, temas relacionados, con seguro, notario, notario, público, y además de ello, todo lo que tiene que ver, con asuntos migratorios, lo encuentra también, en la familia Multiservice, ahí en, en Miami, 305-995-5336, 786-606-6886, 786-606-6886, ahí encuentra, los servicios, de la familia Multiservice, mañana se va a dar la rifa, doña Dickel, de la Chevrolet Silverado, a los que le hicieron los impuestos, con la familia Multiservice, y, miren, ojalá que sea un nicaragüense, el que se la gane, para que me diera una vuelta, ¿qué dice doña Dickel? Dice doña Dickel que está nerviosa, porque se le cayó la señal, aquí estamos de regreso, doña Dickel se pone la pil, y comienza, y remonta, y vámonos, estamos de nuevo, este, el perola hirviendo, tres pelos de gato, dos pelos de cola de garratón, cuatro de sobaco, tres greñas moradas, del cabello, aquí estamos, y aquí seguimos, esta fecha, y estos programas, le duelen hasta lo más profundo, vamos a la pausa, el programa se va a poner, mejor, se los aseguro, quédense por ahí, y síganle dando me gusta, al saborcito, de estar informado, hoy, es un buen día, si, un buen día, para suscribirse, y tocar la campanita, a ver si la bruja loca, me deja tocar campanitas, tranquilo, chamuca, bruja endemoniada, no te escondas, si desea informarse, de lo que pasa, en Nicaragua, y el mundo, visita nuestro sitio web, www.cafeconvoz.com, síguenos en nuestras redes sociales, y suscríbete a nuestro canal de YouTube, con tu plan pospago sin límites, más música, más entretenimiento, apps de ubicación, y redes sociales ilimitadas, con smartphone incluido sin prima, Nokia G10, Motorola E30, contratalo en tu tienda, claro, más cercana, aquí estamos, amigos, gracias por seguir con nosotros, en el saborcito, de estar informado, de este miércoles 19 de abril, del año 2023, Hace cinco años, era evidente, que Ortega, se había desenmascarado, como decían los muchachos, Ortega y Murillo, los mostrencos del Carmen, se habían desenmascarado, y era tan evidente, la matanza, era tan evidente, la represión, y el saldo mortal, que estaba teniendo, que los mismos coprófagos, que trabajaban, que trabajan, en los medios, altoparlantes, de la dictadura, estaban convencidos, de lo que, que lo que estaba haciendo, la pareja, siniestra del Carmen, no estaba correcto, lo que van a ver, a continuación, es un trabajo, que hizo hace un tiempo, pero creo que es importantísimo, ponerlo, y para recordarlo, hizo Moisés Mercado, este sorbo, le mandamos un saludo, nuestro cariño a Moisés, en España, lo que van a ver, no es producto, del pago, de la Fundación Violeta Barrios, ni el pago, de organismos, no gubernamentales, para lavarles el coco, a estos, a estos lisonjeros, a estos salameros, a estos lambiscones, sino que, era lo que ellos, estaban viendo, era lo que ellos, estaban viendo, y lo estaban denunciando, como lo hacíamos nosotros, esta es la verdad, después, los agarraron, y le pegaron, una retorcida, para cambiar de opinión, que solamente, ellos saben, que es, lo que le sacaron, o que video, les encontraron, o que, debilidad, tienen, como para haber pegado, esta, este arrendón, para atrás, y decir, que estaban equivocados, y después, el golpe de estado, la silla, la mesa, el sofá, y todo lo que ustedes, saben del cuento, ya han metido, en la cabeza, atrofiándoles el cerebro, a los senutrios, veamos, como, hablaban, estas, desafortunadas, criaturas, de abril de 2018, marcó un antes y después, en la historia de Nicaragua, al estallar la peor crisis sociopolítica, de los últimos 30 años, y el peor momento, del régimen de Daniel Ortega, que respondió, a las protestas sociales, en contra, usando balas, fuego, y asesinando, a más de 325 ciudadanos, desde el inicio de esta crisis, la estrategia, de la pareja Ortega Murillo, los dictadores de Nicaragua, ya se habían planteado, ir en contra, de todo lo que atentara, a su régimen, ordenaron disparar, y el vamos con todo, la orden que incluyó, cierre de medios de comunicación, asesinatos a periodistas, secuestros contra opositores, y el estado de sitio permanente, hasta nuestros días, ante esta situación, sus propios operadores políticos, tanto en las instituciones, como en los medios de comunicación, que el frente sandinista controla, habían expresado su punto de vista, criticando las políticas represoras, de sus jefes, William Grigsby, Tirsa Sainz, de Radio La Primerísima, dos propagandistas, defensores del sandinismo, al inicio de la crisis, fueron los primeros en rechazar, y responsabilizar a sus amos, de la matanza desatada. El primer evento es el de León, en León, habían convocado una marcha, de jubilados, y de estudiantes universitarios, sobre todo los estudiantes de medicina, de la UNAM León, salen en la marcha, como al medio día, a las 11 y media, a las 12 del día, un poco más tarde quizás, un grupo de dirigentes estudiantiles, de la juventud sandinista, pero que son dirigentes estudiantiles, del PUN, alguno de ellos, agreden, a un señor, que parece jubilado, al menos por, por imagen que da, es jubilado, no puedo decir que sea, un anciano, porque no es un anciano, pero, parecía que era un, un jubilado, lo agreden, y lo agreden entre dos, uno sale en carame, incluso, pero acá también, a los que quieren defender al señor, esto, este, este evento, causa indignación, en las redes sociales, y eso provoca, que haya mayor convocatoria, a los eventos, del camino de oriente, y la llanta llena, que no es al pueblo, es la arrogancia, de Daniel y Chayo, ellos no son dueños, de las calles, no puede ser, que las universidades públicas, no haya libertad de cátedra, eso, eso es, a mí siempre me ha parecido, un contrasentido, la universidad es, de expresión máxima, de la libertad de pensamiento, y de debate, en cualquier parte del mundo, tener, tener que mover al Estado, tener que mover al trabajador público, a una rotonda, cuando el trabajador público, está para otra función, en todo caso, fuera de sus horarios laborales, puede hacer lo que, lo que bien considere hacer, y apoyar a quien bien considere apoyar, este, pero en sus horas laborales, realmente, lo que tiene que estar haciendo, es trabajando, en su función, pues, para lo que... La inicial responsabilidad, la tiene el presidente Daniel Ortega, porque no supo responder, políticamente, a las protestas, de los estudiantes, de la primera semana, al derecho que tenían, a la movilización, y a la cachiviada, que les pegaron, ahí en el Camino Oriente, y luego en la UNI, y la pelea de la UCA, etcétera, a lo que ya conocemos, no supo responder, políticamente, a esa, a ese desafío, a ese, lo que, no sé cómo llamarlo, pues, a esa expresión, de protesta, legítima, de la juventud, por su derecho a movilizar. Estos personajes, han sido fieles, en las filas del FSLN, desde que perdieron el poder, en 1990, tras el triunfo, de Doña Violeta Barrios de Chamorro, y la Unión Nacional Opositora, siempre defendieron, el trabajo, de los sindicatos, de trabajadores, la lucha, por el 6% del presupuesto, de la República, para las universidades públicas, pero el ver, la cruda violación, de derechos humanos, en abril de 2018, no dudaron, en manifestarse, denunciando la barbarie. Un evento, que teníamos mucho tiempo, de no verlo, y fue el cierre, de cuatro canales de televisión, 100% Noticias, el canal 99, CDNN, el canal de la Iglesia Católica, que... Pero fue por... Sí, pero ese, ese te lo puedo explicar, porque también nosotros... Sí, pero déjame terminar, y el canal 12, Sí. ¿Verdad? Después, quedó restablecida la señal, del canal 12, tipo 3 de la tarde, sin audio, sin audio, un gran rato, hasta después, eso es lo que ocurrió, en Radio de Río de León, los dos muertos, de Radio de Río de León, son dos de los, que llegan a quemar la radio. Es terrible. Es uno de 40 años, otro de 53 años, dos sandinistas, que mueren, en ese intento, o en un intento, porque la quemaron, los muchachos de la juventud, en su caravana, pasan por la buca, y apedrean, pero con tenamaste, a los estudiantes, que no estaban en la calle, sino que estaban en las aceras, que ahora es muy amplia, ahí, frente al nuevo portón, de la buca, y causan el terror ahí, y eso, también queda, filmado y registrado. Coartando, perdón, la libertad de trabajo, de Miguel, y de Yader, yo no conozco a Yader Valle, conozco muy bien a Miguel. Estoy en contra de que a una persona, se le niegue el derecho al trabajo, o sea, porque, o sea, ese es el trabajo de Miguel, ¿no? Llegar a transmitir al estadio, al estadio nacional, me parece que eso es un, eso es un error, es una instalación pública, no es una instalación privada. A pesar de su afinidad por Daniel Ortega, Crisby había denunciado siempre la división interna del FSLN, la corrupción, la expulsión de miembros de ese partido, como el difunto Hertie Levites, las amenazas de muerte y ejecuciones. A partir de 2018, esas mismas denuncias, seguían en boca de estos propagandistas. Los dirigentes de la UNED son una desgracia, en serio que te lo digo, una desgracia, pues sí, venimos también nosotros de eso, y sabemos lo que significa ser un dirigente estudiantil, ponerte al frente, o sea, con los estudiantes, la UNED está cuestionada, no de ahorita, la UNED está cuestionada desde hace rato, prebendarios, prebendarios hasta más no poder, mucha corrupción, ganan las elecciones en las universidades, a punta de garrote, a eso se acostumbraron, hay una elección, que la pierden, y la ganan, golpeando a todo el mundo, haciendo escándalos, quemando cosas, eso ha sido la UNED. Amenazando a los candidatos, que tienen la posibilidad de ganar, eso ha sido la UNED, la UNED debería desaparecer, y reinventarse con otro nombre, no sé qué, porque es una desgracia, una organización, tan llena de gloria, que se ha convertido en cualquier cosa, revisar el tema de los presos políticos, porque son presos políticos, yo creo que hay que revisar el tema de los presos políticos, para mí, no debe ningún chavalo de estar preso, ningún chavalo debe estar preso, hay que sacar a los chavalos de las cárceles, no tiene sentido. El 30 de mayo me parece, que hay que llamarlo por su nombre, hay una masacre ahí, cuando vos hablas de, por lo menos siete muertos, en el día reportado por la policía, pero eso, estremeció, Managua y el país, o sea, una cosa espantosa, lo que pasó el 30 de mayo, hay que llamarlo por su nombre, hay una masacre ahí, castigar a los criminales, investigar los crímenes, y castigar a los criminales, reformar la policía, lo del INSS, la reforma política. En la misma radio, la primerísima, Grisby, quien es director de ese medio de comunicación, permitía la emisión de programas críticos, como Onda Local, un segmento donde hablan, del olvido estatal, en los municipios del país, así como el espacio deportivo doble play, conducido por los comentaristas, que no simpatizan con el régimen, uno de ellos, Miguel Mendoza, ahora preso político, y la orden dictatorial, fue dada, secretamente por Rosario Murillo, quien en algún momento, tuvo encontronazos con Grisby, porque este denunció al FSLN, del asesinato del disidente sandinista, Carlos Guadamuz, en febrero de 2004. En algún momento, de esas diferencias con Ortega y Murillo, Grisby, dijo que cuando el entonces líder del Frente Sandinista, veía amenazado su liderazgo, sacaba a flote, sus peores tendencias personales, y en el caso de la encubridora, de la violación de suela a América, el hoy propagandista del régimen, hacía mofa de sus metafísicos escritos, y la sarta de agravios, de los que se auxiliaba, para atacar a quienes no piensan como ella. Sin embargo, el discurso de estos sirvientes del régimen, desde los medios de propaganda, cambió, y empezaron a llamar golpistas, terroristas, y a descalificar a los ciudadanos, que protestaron contra sus jefes. Se encargaron de decir, que la extinta fundación, Violeta Barrios de Chamorro, financiaba a los medios independientes, para desestabilizar a sus patrones, siendo contraproducente, con su propio criterio. Pues él, criticaba la gestión de Ortega, y Murillo en el poder. Ahora Grisby y compañía, son fieles defensores de Ortega. Pero, ¿por qué cambió su postura? Una investigación del medio Nicaragua Investiga, arrojó que Grisby y otros operadores propagandistas, reciben cheques de hasta un millón de Córdobas, de entidades e instituciones del Estado, en concepto de pago por anuncios publicitarios. Por ello, ahora acusa a los demás periodistas, que no obedecen al régimen, de lavadores de dinero, y de querer llevar adelante, otro supuesto intento de golpe de Estado, contra la dictadura. Este fue un reporte de Café con Voz. Elaborado por, por Moisés Mercado. Ahí está. ¿Cuántos recibían de la, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro esto? Porque ellos dicen que nosotros decimos esto, denunciamos los hechos, la barbarie, en contra de la población, porque supuestamente recibieron dinero de la Fundación, y todo el golpe de Estado. Entonces, ¿en qué momento se bajaron del golpe de Estado? El Chele, este andrógino, del Grisby, la otra rastrera, de la Tirsa Sáenz, y el otro señor, Espinosa. ¿A qué hora se bajaron del golpe? ¿En qué momento? ¿O los hicieron tragarse sus palabras, por lo que les tienen guardado a cada uno de ellos, o por los favores que tienen, y que no se pueden olvidar nunca, que les ha hecho Daniel Ortego Rosario Murillo? Ahí está. Ese video dice todo lo que nosotros hemos dicho, hemos, constata, reafirma, y ratifica lo que nosotros hemos dicho. Entonces, cuando uno escucha estos atláteres ahora, hablando, diciendo que de golpe de Estado, y que lo de la CIA financió, y que lo, ahí, reconocen que fue una masacre, lo del 30 de mayo. Ahí reconocen, que los de UNED son pandilleros delincuentes, y que dan una vergüenza. Ahí reconocen que Daniel Ortega, no es el dueño de las calles, y que tenía que dejar a los jóvenes, y a la población manifestarse. Y que la culpa, y la responsabilidad, de lo que estaba pasando en las calles, es de él, de él, y nada más que de él, y de Rosario Murillo. Se dan cuenta ustedes, cómo, el periodismo, de verdad, para esto sirve, para recordarle, a los que tienen muy poca memoria, o recuerdan a conveniencia, o manejan las cosas a conveniencia, que no son así. El periodismo, y programas como el de nosotros, es casualmente, para decirle a la población, miren, no era un discurso montado, ni era toda una trama, que se elaboró, para llegar, a pedirle a Ortega, que se fuera del poder. Voy a repetirles una vez más, son ellos, Ortega y Murillo, los que dejan que se queme indio maíz, provocando que los jóvenes se indignen, a inicios de abril del 2018. Son ellos, los que promueven, e imponen, unas reformas, al seguro social, para afectar a los adultos mayores. Son ellos, los que mandan a los pandilleros, a atacar, a los adultos mayores, a Nicolás Palacio, allá en León, y después, en Camino de Oriente, mandan a sus turbas, a sus pandilleros, y criminales, a atacar a quienes, estaban manifestándose, y son ellos, los que un día, como hoy, mandaron a matar, a Richard, a, a, a cada uno de ellos, a Richard, a Darwin, y a Hilton. Hilton era policía, sí, pero a Hilton lo mandaron, a matar, y salió muerto. ¿Quién mató a Richard? Yo no sé. ¿Quién mató a Hilton? Yo no sé. Porque quienes tenían armas, eran los delincuentes, uniformados, que defienden a Ortega, y que mantienen a Ortega en el poder. Eso es lo que yo, eso es lo que yo, el 19 de abril, eso es lo que yo recuerdo. ¿Quién me quiere decir algo? Bueno, ellos, son diferentes programas, los que están en este, en este trabajo elaborado, por Moisés Mercado, pero el, el 23 de abril, el día que se realizó, la primera gran marcha, que no pudo llegar completa, porque era demasiado grande, desde Metro Centro, hasta La Upoly, convocada por el sector privado, en aquel momento, ese día, estos, serviles, hoy, en aquel momento, tenían, un poquito más de, de vergüenza, y dignidad, hacían crónicas, de lo que estaba pasando, y lo comentaban, y estaba ahí, eso es lo que, eso es lo que ocurrió, no es tal golpe de estado, ni es tal, trama montada, porque entonces, si es así, ellos estaban también, involucrados en esto, o sea, es tan sencillo como eso, y no ocurrió tal cosa, aquí, de nuevo, cada, cada situación, cada hecho acontecido, cada, tropelía, y cada barbarie, que ha ocurrido, desde el, desde el 18 de abril, del 2018, hasta hoy, la han provocado, Daniel Ortega, Rosario Murillo, y los jampones, y matones, que le acompañan, ahí, en esa usurpación, del poder, en Nicaragua, después se conoció, la verdad, que, pobrecitos, que brutos que son, no, que brutos que son, nos dejamos enganchar, por toda la gente, que estaba en las calles, no, no, mentira, que cosa, que cosa, es lo que les, provocó a ellos, retroceder, puede ser, pueden ser varias razones, o puede ser un videíto, en donde te tienen, en situaciones, de alguna manera, complicada, o favores, que te han hecho, que te dicen, ah, y entonces, ahora, ya no te acordás, que, el comandante, y la compañera, y se hizo esto por vos, hace un tiempo, es probable, que, sean las palancas, que, maniobraron, para que, volvieran, a tragarse, sus palabras, de manera vergonzosa, no tienen ninguna, dignidad, estas personas, no tienen vergüenza, no tienen, decoro, porque uno las ve ahora, y las escucha ahora, y dice, wow, que es nivel de irrespeto, para uno mismo, no, por lo menos, yo creería, que, en alguna parte, de su ser, hay algo de pudor, pero no, cuando uno mira este video, y mira los videos, que, logró, agrupar, y que logramos agrupar, poco a poco, nosotros, con Moisés, Moisés con nosotros, gente que nos lo mandaba, y se presentó este trabajo, por favor, por favor, ahí están, ahí están, las pruebas, de cómo pensaban, las palabras, ahí están dichas, no se pueden cambiar, ni se pueden alterar, eso era lo que pasaba, en nuestra querida, y sufrida, Nicaragua, recuerde, que Just Roots Color Bar, Just Roots Color Bar, está esperando, que usted se acerque, a, la 6809, Shimmer Rock, para, que se realice, el retoque, y refrescamiento, en el color de su cabello, antes, marque el 281, 888, 851, 84, para que haga su cita, y lo estén esperando, en, eh, el mejor salón, que hay en la ciudad de Belén, Texas, Just Roots Color Bar, va a decir usted, que, nunca antes, su cabello, lució, tan, pero tan bonito, como, cuando ha salido, de Just Roots Color Bar, bien, está circulando, eh, desde la mañana, una, un pronunciamiento, de, AMEN, que es AMEN, es la Asociación, Médica, del Exilio, de Nicaragua, dice, pronunciamiento, en conmemoración, de los cinco años, de resistencia cívica, en Nicaragua, hace cinco años, las demandas, del pueblo nicaragüense, por justicia, y libertad, fueron, y son contestadas, por el régimen, con atropellos, persecución, cárcel, tortura, exilio, confiscación, y muerte, nuestros más fundamentales, derechos, han sido violentados, de manera sistemática, por aquellas, supuestas autoridades, que deberían protegerlos, durante las masacres, perpetradas, por la dictadura, de Ortega y Burillo, el gremio médico, nicaragüense, respondió, al llamado, de auxilio, de la población, cumpliendo, con su obligación, ética, moral, y legal, de la mejor manera, posible, en la atención, de los heridos, y enfermos, cumplir, con nuestro sagrado, deber médico, fue justificante, para padecer, por parte del Estado, y sus agentes, acoso, despido, cárcel, y exilio, son cientos, los profesionales, de la salud, despedidos, por esta causa, así como centenares, de integrantes, del gremio, quienes han tenido, que salir, al exilio, forzado, por lo cual, se ha traducido, en pérdidas, en la producción, y la calidad, de los servicios sanitarios, del talento humano, calificado, y con amplia experiencia, y vocación, humanitaria, hoy, conmemoramos, saludamos, y acompañamos, la decisión, del pueblo nicaragua, de seguir luchando, por la libertad, justicia, y democracia, es momento, de aumentar, los esfuerzos, en la búsqueda, de caminos cívicos, y pacíficos, hay que construir, entre todos, ese cambio, que anhelamos, animados, animamos, perdón, a los liderazgos, a asumir, roles con paciencia, sabiduría, y visión, de nación, manifestamos, nuestra solidaridad, con los cientos, de miles, de afectados, por la represión, y persecución, con los hermanos, y hermanas, en el exilio, de estierro, así como, con las familias, de las personas, asesinadas, ratificamos, nuestro compromiso, para seguir aportando, en el esfuerzo, de luchar, por un mejor país, donde se garantice, la justicia, y la libertad, como pilares fundamentales, para alcanzar, la paz, llamamos, a nuestra población, y a nuestro gremio, a persistir, en la lucha, fortalecidos, con grandes valores humanos, resistamos, a pesar de las tormentas, y los miedos, porque Nicaragua, será libre, desde abril, hasta, la libertad, dice este comunicado, de la asociación, médica, del exilio, de Nicaragua, gran, mensaje, viniendo, de profesionales, de la medicina, que sacrificaron todo, por ayudar, por brindar, sus servicios, a quienes llegaban, a los centros hospitalarios, con balas, con heridas, lanzadas, por los, uniformados, de la dictadura, y que, por órdenes, de asesínica, Sonia Castro, muchos de ellos, los que llegaron afectados, perdieron la vida, uno, particularmente, que nos recordamos muy bien, es Alvarito Conrado, que llegó, a un centro, médico, ahí le cerraron las puertas, si lo han atendido, doña Díga, Alvarito, estaría vivo, si lo han atendido, Alvarito, que llevaba un balazo, en el cuello, Alvarito, estaría vivo, así, así, es de cruel, la situación, ok, hoy, como para, decirles felicidades, a los dictadores, que sienten, que están tranquilos, y que están, contentos que más, han caído, sanciones, contra tres, leguleyos, criminales, del régimen, tres, el departamento, del tesoro, tres, a tres criminales, leguleyos, de la dictadura, decidió, sancionar, hoy, que existen, de parte del yanqui, el yanqui, siempre viene, amenazando, a quien no amenaza, el yanqui, el yanqui, pelea con todo el mundo, ah, que, le van a aplicar, a Nicaragua, la Nicar, desde cuando, lo vienen diciendo, bueno, y si la aplican, que, si la aplican, que, ay, 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 como les han dolido, las sanciones, independientemente, de que, eh, algunas las saltan, y demás, pero se les complica, se les complica la vida, la oficina de control, de activos, de la OFAC, o la OFAC, del departamento, del tesoro, sancionó, a, tres jueces, del tribunal, de apelaciones, de Managua, el tribunal, de primera instancia, del segundo distrito, de Managua, y el primer, tribunal, de apelaciones, penales, de Managua, a Ernesto, Rodríguez Mejía, un, eh, uno de los más, grandes delincuentes, que hay, que ocupa la ley, para, eh, afectar, a los nicaragüenses, que, eh, se oponen a la dictadura, este es, Ernesto, Rodríguez Mejía, no se les olvide esa cara, no se les olvide, Nadia Camila Tardensilla, que es hija, de un, eh, arrastrado, eh, que, eh, le ha servido, la dictadura, de una u otra forma, en los 80, y demás, ahora su hija, eh, está al servicio, también, de la dictadura, esta es Nadia, Camila Tardensilla, hija de Orlando Tardensilla, y Octavio, Ernesto, Rochú Andino, son los tres, a los que hoy, Estados Unidos, les dijo, tómate esta, y llévatela, esta es la sanción, dice el, el informe, del Departamento de Estado, del Departamento del Tesoro, lo siguiente, ahí está Octavio Rochú, ese es el, borracho, porque llegó borracho, a leer una de las sentencias, ustedes saben, y nadie que lo da, llegó borracho, a leer una de las sentencias, eh, saludamos a Nutrition, a Beauty, JF, que nos mandó, o JF, que nos mandó, un, eh, superchat, gracias por, ese superchat, dice que las tres personas designadas, hoy son jueces, o magistrados, presidentes, en el Tribunal de Apelaciones, de Managua, el Tribunal de Primera Instancia, y en el Segundo Distrito, de Managua, y el Primer Tribunal de Apelaciones Penales, en Managua, estos tribunales, confirmaron, decisiones, que revocaron, la ciudadanía, de más de 300 ciudadanos, nicaragüenses, el Tribunal de Apelaciones, del Distrito de Managua, declaró, a 222, nicaragüenses, traidores, del Estado, y los despojó, de su ciudadanía, a otras 94 personas, les revocó, la ciudadanía, y fueron declaradas, fugitivas, de la ley, uno de los jueces, designado, hoy, emitió, una orden de sentencia, que impone, pena, a un prominente, obispo católico, nicaragüense, que tuvo la oportunidad, de salir de Nicaragua, junto, con los 222 personas, que partieron, pero se negó, a exiliarse, el obispo, fue sentenciado, a más de 26, años de prisión, despojado, de su ciudadanía, y declarado traidor, por criticar al régimen, estas acciones, reflejan, el desprecio, del régimen, por los derechos humanos, en Nicaragua, el régimen, de Ortega, continúa participando, en acciones, antidemocráticas, que apuntan, a la figura, de oposición, más, visibles, en Nicaragua, incluso, a través, de su sistema judicial, dijo, el subsecretario, del tesoro, para el terrorismo, e inteligencia financiera, Brian Nelson, Estados Unidos, continuará, apoyando, al pueblo, nicaragüense, mientras se esfuerza, por restaurar, las instituciones, democráticas, en el caso, de Ernesto Rodríguez, dice, que el 15 de febrero, de 2023, anunció, la decisión, del tribunal, de despojar, a 94 ciudadanos, nicaragüenses, de su nacionalidad, declarando, los traidores, los individuos, desnacionalizados, eran críticos, abiertos, del régimen, de Ortega, e incluía, periodistas, notables, defensores, de derechos humanos, y clérigos, Nadia Tardensía, el 10 de febrero, del 2023, Tardensía, emitió, una orden judicial, que despojó, al obispo católico, Rolando Álvarez, de su ciudadanía, nicaragüense, y lo condenó, por traición, socavar, la integridad, y autoridad nacional, obstrucción agravada, y difundir, noticias falsas, a 26 años, de prisión, y más, en el caso, de Octavio Rochú, dice, el 10 de febrero, del 2023, anunció, la decisión, del tribunal, de deportar, a 222 personas, nicaragüenses, declarando, las traidoras, a la nación, ya esto, los 94, se encargó, Ernesto, Rodríguez Mejía, por eso, es que lo sancionan, también, las consecuencias, de las sanciones, dicen que, como resultado, todos los bienes e intereses, de estas personas, que se encuentran, en Estados Unidos, o en posición, o en control, de personas estadounidenses, están bloqueados, y deben ser reportados, a la OFAC, además, cualquier entidad, que sea propiedad, directa o indirectamente, individual o en conjunto, del 50% más, de una o más personas, bloqueadas, también está bloqueado, el poder, la integridad, el poder, y la integridad, de las sanciones, de la OFAC, se derivan, no sólo de su capacidad, para designar, y agregar personas, a la lista, sino también, de la voluntad, de la OFAC, de eliminar, a personas de la lista, de conformidad, con la ley, entonces, estos, tres, leguleyos, criminales, que le sirven a Ortega, y a Murillo, a partir de hoy, si acaso tenían visa, no pueden, si acaso tenían cosas, en Estados Unidos, cuentas, no las, ya, no creo que sea así, pero ya no pueden venir, a Disneylandia, ni pueden venir, al puente de San Francisco, ni pueden ir, a Los Ángeles, tampoco, si Amor, si, si, los tres, están involucrados, directamente, en, el destierro, de los 222, en la condena, a Monseñor Álvarez, y, en el habernos quitado, la nacionalidad, a los 94, por esta, por esto y mucho más, están ahora, en la lista, de los sancionados, estoy seguro, estoy seguro, que cuando pasan estas cosas, se vuelven a ver en la familia, algunos dicen, y ahora, que hacemos, porque, porque estas personas, piensan venir a estudiar a Estados Unidos, tienen familia en los Estados Unidos, que les gusta venir a ver, tienen algo, que les complica, la vida, y además de eso, ya se vuelven tóxicos, para el sistema financiero, en Nicaragua, porque no pueden tener cuentas, ya que, el departamento del tesoro, le pasa la lista, a los bancos, acá en Estados Unidos, que tienen sucursales, en Nicaragua, y simplemente le dicen, con este tóxico, no puedes trabajar, punto, no puedes trabajar, el secretario de Estado, Anthony Blinken, se refirió, a este tema, por medio de un tweet, esto fue, lo que dijo, vamos a ver, el tweet, de Anthony Blinken, secretario de Estado, de los Estados Unidos, que está, añade, que él dice, hoy, durante el quinto aniversario, de la ola, de represión violenta, del régimen de Ortega Murillo, Estados Unidos, sancionó, a tres jueces, nicaragüenses, involucrados, en despojar, a más de 300, nicaragüenses, de su ciudadanía, dejando a muchos, de estos individuos, apátridas, eso es lo que dice, el tweet, pero acá también, está un comunicado, del departamento de Estado, que dice, sancionar a tres jueces, nicaragüenses, por privar, a nicaragüenses, de su derecho, básico a la ciudadanía, sanciones, Estados Unidos, está tomando medidas, adicionales, para responsabilizar, a los perpetradores, de las acciones represivas, del régimen nicaragüense, Estados Unidos, está imponiendo sanciones, a los jueces, nicaragüenses, que desempeñaron un papel, en despojar, a más de 300 nicaragüenses, de su ciudadanía, dejando a muchas, de estas personas, apátridas, los tres jueces, nicaragüenses, Nadia Tardencia, Ernesto Rodríguez, y Octavio Rochú, son directamente, responsables, de estas acciones, continuaremos, utilizando las herramientas, diplomáticas, económicas, disponibles, para promover, la rendición de cuentas, por los abusos, del régimen Ortega Murillo, reiterar, nuestro llamado, a la liberación inmediata, e incondicional, del obispo Álvarez, e instar, a la restauración, del espacio cívico, para el pueblo, de Nicaragua, es lo que dice, el departamento de estado, en su comunicado, alrededor, de este tema, a propósito, del monseñor Álvarez, quieren escuchar su voz, verdad, a propósito, de la fecha, a propósito, de que, de, de que los dictadores, los mostrencos del Carmen, han querido callarlo, nosotros, aquí nos encargamos, de que eso no ocurra, escuchemos. Hermanos nicaragüenses, una vez más, les repito, no tengan miedo, el miedo inmoviliza, el miedo nos puede conducir, a tomar decisiones equivocadas, el miedo paraliza, el miedo autodestruye, no seamos presa del miedo, vivamos en la libertad, de los hijos de Dios, con miedo sería imposible, sacar adelante a Nicaragua, el miedo vacía el alma, conduce a la división, y por lo tanto, a la violencia, y no queremos, ni más división, ni más violencia, necesitamos encontrarnos, o reencontrarnos, con nuestras propias diferencias, para construir una Nicaragua abierta, a los grandes ideales, que forjan una nación, encontrarnos o reencontrarnos, para establecer las bases éticas, de una convivencia pacífica, donde todos, unos y otros, y finalmente, todos juntos, con fidelidad, y energía creativa, construyamos una nación fuerte, en la que cada quien, con su talento, ponga al servicio, de los otros, y del país, todas, sus capacidades, personales, sociales, políticas, económicas, jurídicas, y ambientales, todos, nuestros conocimientos, en Nicaragua, todos somos importantes, todos somos necesarios, ánimo hermanos, digámosle al Señor, cinco talentos, dos talentos, un talento me diste, aquí tienes otro tanto, para escuchar del Señor, las benditas palabras, muy bien, siervo bueno, y fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, te confiaré, mucho más. Esa voz, así de clara, es la, del obispo, que han querido callar, han querido callar, dicen que, hace unos minutos, estaba hablando, cara de guante, de Kacher, Ortega, porque llegó, Sergey Lavrov, el representante, de la diplomacia, del otro maléfico, criminal Putin, a Managua, anda en una gira, por América Latina, afianzando, su alianza, y esto creo, creo, que debería de poner en autos, y de verdad en autos, a Estados Unidos, aquí está Lavrov, saludando a Cecínica, saludando al maloliente, Betusto también, ahí está, el elfo, criminal, Pitipoamoncada, pero fíjense que, por mucho, no sé qué ha dicho, el Betusto hoy, tal vez mañana, si acaso vale la pena algo, pues habría que retomarlo, pero fíjense que no lo recibe, con muy buenas noticias, al canciller ruso, ¿por qué? Porque, Ortega, el fin de semana, cuando estaba con los chinos, dijo que, que bueno, que Guatemala, y que Belice, tuvieran cuidado, porque ya tenían que expulsar a Taiwán, y que bueno, que Rusia tenía que entrar, como observador ya, al sistema de integración centroamericana, qué mala noticia, que le dice a Lavrov, que Guatemala y Costa Rica, rechazaron, de plano, el ingreso de Rusia, como país observador, en el SICA, oficializó su postura, ayer martes, 18 de abril, al divulgar, el discurso, en el que plantearon su rechazo, al ingreso de Rusia, por su invasión unilateral a Ucrania, que ha desencadenado, un sangriento conflicto armado, que lleva ya un año y dos meses, Guatemala, dice el comunicado, reitera su posición, de que a la fecha, no se puede respaldar, y bajo ninguna circunstancia, concretar, la formalización del acuerdo mencionado, después, de la participación, de la Federación Rusa, en la lesiva invasión, a Ucrania, y además, es lesiva, para ese país, y para los principios, que buscamos, como promover, en la región centroamericana, dicho acto, dice el comunicado, de Guatemala, es decir, la incorporación, de Rusia, como observadora, ante el SICA, se debe posponer, hasta que Rusia, cese sus hostilidades, contra Ucrania, y vuelva, a la senda, del diálogo, y la diplomacia, Guatemala, ha solicitado, al secretario general, del SICA, que es Werner Vargas, el nicaragüense, que le sirve la dictadura, que se abstenga, de formalizar, el acuerdo, de participación de Rusia, como observador, de acuerdo, a lo que dijo Guatemala, esta postura, de Guatemala, fue respaldada, por Costa Rica, país, que ya había adelantado, su reacción, ante la inclusión, de Rusia, ante el SICA, por medio, de unas declaraciones, de su vicecanciller, de su vicecanciller, perdón, Cristian Guillermet, al diario, costarricense de la nación, el diplomático Tico, subrayó, que la invasión rusa, a Ucrania, motivaría, a varios países, del SICA, donde las resoluciones, se deciden, por consenso, a oponerse, a esta incorporación, es una clara, violación de Rusia, a la carta, de Naciones Unidas, a los principios, democráticos, que están en la carta, pero también, al mismo protocolo, de Tegucigalpa, que establece, que los países, miembros del SICA, promovemos la paz, y el respeto, a los derechos humanos, es decir, que ahora llega, la VROP, y Ortega, lo recibe, con todas las parafernales, y bienvenido, a la tierra de Darío, y Sandino, y la paz para arriba, y la paz para abajo, pero lo más importante, es que Ortega, no logra, lo que él pretendía, recibirlo, con el beneplácito, de Centroamérica, completa, para que Rusia, sea observador del SICA, ni Guatemala, ni Costa Rica, se prestaron para eso, y como dice, Costa Rica, las decisiones, son de consenso, Rusia solicitó, desde el 2018, su incorporación, esto lleva, un tiempo, de protocolo, para que se formalice, pero como invadió, Ucrania, y ha matado a miles, entonces, yo no veo, como podemos votar, para que este, criminal, entre como observador, aquí, y dice Costa Rica, que yo también creo lo mismo, estamos de acuerdo man, no puede entrar, y no va a entrar, a menos que, Ortega, se lance, completamente, las trancas, le ordene, a Wendler Vargas, que es el secretario del SICA, que formalice la entrada, y arda a Troya, en Centroamérica, que es capaz, Ortega, tiene que cumplirle a Putin, con lo que le ha prometido, lo va, lo va a hacer, yo no descarto, que de pronto le diga, a todos los países de Centroamérica, lo voy a hacer, y que, porque él cree, que puede hacer con Centroamérica, lo que hace dentro de Nicaragua, porque hasta ahora, Lavrov, pasó por Venezuela, y los acuerdos con Venezuela, de acuerdo a su visión, y a lo que han amarrado, están bien, Cuba, toda la región, anda dando una vuelta, el ruso, para afianzar su alianza, y decirle al Matarife ruso, que todo está bien, que todo va fuerte, pero al llegar a Nicaragua, esperaba recibir, la grata noticia, de que, en el SICA, habían aceptado, que pueden entrar, como observadores, al sistema de integración, centroamericana, no, lo ha, logrado, no se da nada, creo que, creo que me emocionó un poco, y me lo, me lo arranqué, pero bueno, eh, mañana vamos a seguir, hablando de esto, dale me gusta, café con vos, hemos tenido un programa, atropellado, como el de ayer, porque bueno, Asesínica, está con su, con la olla, hirviendo, y, en el mismo momento de ayer, de la entrevista, se nos fue, la señal, entonces, estamos viendo, de que hay una, eh, hay una intención, de votarnos, en el programa, de las entrevistas, ustedes pueden verla después, de todas maneras, pueden verla después, porque, vamos a editar, le vamos a colgar, en nuestra, en nuestro canal, eh, más adelante, así que, estésse atento, para que, quienes no la, quienes no la vieron completa, y quieren verla completa, la, la práctica con los muchachos, con Mildred, eh, con Dennis, y con Douglas, Mildred Rayo, Dennis García, y Douglas Castro, pues lo van a ver, más, adelante, estamos listos, señor Dicle, no nos queda nada de pendiente, ¿estamos listos? Bueno, hemos llegado, al final del programa, eh, amigos televidentes, oyentes, pero aquí están las caricaturas, de hoy, para que ustedes, también tengan, eh, la posibilidad de, eh, sonreír con los trazos, de nuestros amigos, Molina, Caco, y Manuel Guillén, y arranco con Manuel Guillén, esta es la que nos ha regalado hoy, en la mira, y ahí ven ustedes al Betusto, vestido de antimotín, verdad, con asesínica en el escudo, y dice, aislamiento internacional, y está, en la mira, sí señor, vamos con la de Pedro Javier Molina, hoy nos presentó, esta, y para celebrar la paz, vamos a penquearte, le dice, el que está, con un rotulito, que es un nicaragüense, que dice, no más abuso, vamos a penquearte, y vamos a censurarte, le dice el pandillero, de la juventud sandinista, y el tercero, que es el paramilitar, dice, y agarrarte a balazos, eso es para celebrar la paz, que vive el país, abril, no se olvida, esa es, la caricatura, de, Pedro Javier Molina, y cerramos, hoy, con la caricatura, de Caco, y sus trazos, fueron estos, 19 de abril, seguimos, en la lucha, y vean que es el escudo, hecho con las palabras, 19 hasta abajo, 19 de abril, seguimos en la lucha, azul y blanco, y ahí está la población, en las calles, linda, la composición, de esta caricatura, de Caco, amigos, hemos llegado al final, del programa, del día de hoy, la fecha, icónica, que, háganlo que, de nuevo, como les digo, que pueden cambiar, los días de la semana, si quieren el nombre, por decreto, dictatorial, eso no, eso no hace, que la memoria, se borre, porque la memoria, no es un cassette, que se borra, la memoria está ahí, y la memoria, hoy ha sido, un día, de diferentes, emociones, porque ver los videos, otra vez, es llevar, nuestro corazón, y nuestra mente, a ese punto, a esa situación, que es emocionalmente difícil, mentalmente también, pero tenemos que hacerlo, porque quienes perdieron la vida, sobre todo, y sus familias, siguen exigiendo justicia, y nosotros, que los acompañamos, seguimos exigiendo justicia, no nos rendimos, desde abril, hasta la libertad, cerramos el programa de hoy, mañana, jueves de redes, super chat, y llamadas telefónicas, mañana podemos hablar, podemos escucharnos, podemos expresarnos, e intercambiar, vamos a ver, cómo hacemos con el teléfono, ya saben ustedes, que hay alguna dificultad, a ver si lo podemos, mañana, trabajar bien, para poder tener, las llamadas, Marta Palacios, nos manda, que es miembro del, del, de la comunidad, abril no se olvida, dice ahí en su, en su mensaje, así es, así es, le dejamos, una salida, de nuevo, con, eh, la gente de Son de Abril, la gente de César Aguirre, toda esa, toda esa mancha brava, de Son de Abril, que interpretan, las dos canciones, que hemos estado utilizando, en el programa, en entrada y salida, la indiferencia, y, eh, el féretro del verdugo, así que, quédese por favor, escuchándola, porque la cantan, eh, ahí, en vivo, para nosotros, y, le agradecemos, a estos muchachos también, su entrega, saludamos a Yandir Rodríguez, que estuvo un concierto, antes del programa, saludamos a, Iván Flores, de Tica Visión, que ha lanzado, el canal, eh, hoy, y saludamos al pueblo de Nicaragua, guerrido, al pueblo de Nicaragua, que resiste, al pueblo de Nicaragua, que lucha, al pueblo de Nicaragua, que no se rinde, que sigue buscando, su libertad, de manera inclaudicable, gracias por habernos acompañado, les recuerdo, que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los 38 secuestrados políticos, que van, van, contando, porque, en los últimos días, ha habido otras personas, que han sido secuestradas, entre ellos está, desde antes, el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez, los 317, que hemos sido, desnacionalizados, porque la dictadura, cree que no somos nicaragüenses, aunque, a mí los nicaragüenses, no me lo quita nada, ni nadie, menos un par de sátrapas, criminales, como Ortega y Murillo, nuestras familias, y la mayoría del país, vamos a seguir pidiendo, verdad, justicia, libertad y democracia, cambio, cambio y cambio, manténgase firme y digno, y recuerde, que no hay mañana, sin café. ¿Estás listo? entonces, disfruta de café con vos, es un rico sorbo, en el que podemos hablar, de cómo anda el país, y el mundo, abordados de manera profesional, amena, y sin tapujos, ¿estás listo? disfruta de café con vos. a vos que protestaste, desde aquel momento, junto a todo un pueblo, quizás hasta llorarte, de tanta hipotencia, por todos los muertos, ahora pareciera, algo, y quiero que seas honesto, y si fuera tu hijo, y si fuera tu hermano, aquel que ha asesinado, ya no te doliera, y estar yo tirado, y si fuera tu hijo, o quizás, a tu pariente, tal vez entenderías, lo que una madre, ya vi lo siente. Salos de Arnulfo Romero, hoy te dejo a molestar, quiero pedirte un consejo, ya que a mi pueblo, no puedo llegar, me apuntan con armas pesadas, no me dejan, caminar, para ir a la casa de Cristo, y la Eucaristía, por el objecimiento. Yo sé que a vos, te he matado, por querer cañar tu voz, pero tu voz, se hizo lejos, a la cristiana, que te conoció, y si me toca morir, por mi pueblo, mi repado, porque mi muerte, sería como una semilla, de la libertad, y la libertad. Podrán observar, tus emisoras, y tu voz, la podrán apagar, pero la palabra, de Cristo, a paz y nunca, van a callar. podrán arrastrar, arrojismo, y en su ser, crucificar, pero el templo, de su vener, de su go, de la nuestra iglesia, algún día, va a pasar. Señor Orlando, José Álvarez, el pueblo está contigo, viva los cinco años, de lucha cívica, por Nicaragua, y viva Nicaragua libre, viva. Gracias. 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 Gracias.